¿Qué puede hacer un animal si no está dotado de dientes afilados, grandes garras o de veneno tóxico? ¿Cómo puede escapar de los depredadores alguien a quien le gusta pastar tranquilamente? Estos chicos parecen haber dado con una solución. Se han ido a las montañas. El vídeo de hoy es sobre las cabras montesas. Te presento esta hermosa cabra con grandes cuernos. Es un íbice alpino o cabra salvaje de los Alpes y vive por allí. Un poco alto, sí. Y este es el hábitat natural de todos los íbices, marjores y otras cabras salvajes. Incluso a las cabras domésticas no les importa subir.